Muchas gracias, presidenta. Muy buenas noches. Yo quiero agradecerle a la exministra Olga Sánchez Cordero la amplia explicación que nos dio a todos los senadores y senadoras sobre cada uno de los fideicomisos. Yo creo que más allá de la postura personal, sí es importante escuchar a alguien a la que ustedes respetan, una persona que conoce de lleno el Poder Judicial, que sabe perfectamente la importancia de estos fideicomisos para los trabajadores, donde sí se estarían violando los derechos humanos de los trabajadores, donde se estarían violando sus derechos humanos. Y yo creo que más que pensar cómo le quitamos a los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia algunos derechos que tienen, como el poderse jubilar con su pensión, con el salario que cotizan, ¿cómo le hacemos para que el resto de trabajadores del país aspire a lo mismo? O sea, más que quitarle a los que tienen, hay que darles a los que hoy se jubilan con una pensión miserable del sector público, porque ustedes saben la trampa del salario base. El salario base representa el 20 por ciento del salario total. Y para alguien que gana 100 mil pesos, pues a lo mejor el salario base es de 25 mil pesos, bueno, pero para alguien que gana 12 mil, 14 mil pesos, puede ser que su salario base sea de cuatro mil pesos. Y ese va a ser el monto de su jubilación. Entonces, lo que se hace con los trabajadores del Poder Judicial es darles un apoyo para que tengan una jubilación digna. Pero no estamos hablando de cualquier trabajador, estamos hablando de los trabajadores que imparten justicia. Son aquellos que elaboran las sentencias, donde hay secretarios que hacen hasta 300 sentencias al mes. Es una locura de trabajo, es un estrés tremendo. Darles lentes no puede ser un privilegio si se la pasan trabajando horas en la computadora. Darles una atención médica especializada cuando trabajan de 12 a 16 horas al día. O sea, a mí me parece increíble que en lugar de buscar cómo facturecemos los derechos de los trabajadores, estemos aquí tomando la decisión de cómo les quitamos esos derechos. Yo estoy segura que cada uno de los senadores de Morena y senadoras en el fondo quisieran votar en contra, por un tema de ética, por un tema de congruencia política. Pero por eso felicito, además de la ministra Alejandro Díaz Durán, porque tuvo las agallas de decir lo que piensa a Rafael Espino, aunque no votó a favor Ernesto Pérez Astorga. Son gente a las que respeto por su certeza de estar del lado correcto. Hoy van a tomar la decisión final. Vamos a votar en unos minutos ya prácticamente el dictamen, porque estaba reservado en su totalidad. Y yo lo quiero decir a los del Poder Judicial, seguramente las trabajadoras y los trabajadores nos están mirando en este momento. siguen atentos, porque ellos están preocupados por su futuro. Aunque ustedes no lo crean, ellos están preocupados sabiendo que después de trabajar 25 o 30 años en el Poder Judicial, van a perder derechos que a mí me parece que deberían de tener todos los trabajadores. Efectivamente, no es deseable tener el seguro de gastos médicos mayores, pero ¿qué han hecho para que el Issste esté mejor? Mañana vamos a discutir la ley de ingresos, donde podríamos tener recursos adicionales para el Issste, justamente para que el Issste le pueda dar atención a los trabajadores de una manera digna. De verdad, intenten sacar una cirugía en el Issste dos años, una cita dos, tres meses. Es imposible tener estos servicios de mala calidad. Entonces, yo lo que le diría a los trabajadores del Poder Judicial, las y los senadores del Frente Amplio por México vamos a votar en contra y vamos a apoyar con una acción de inconstitucionalidad para que sus derechos sean respetados. Y seguramente van a decir que la Corte es juez y parte. Hay otros tribunales del mundo, cuando se violan derechos, pues otro juez puede reconocer los derechos. Por favor, senadora Galvez. ¿Con qué objeto, senadora Kenia? ¿Me permite una consulta? ¿Permite una pregunta la oradora, la senadora Kenia López-Rabadán? Sí. Tiene un minuto para hacer su pregunta y dos minutos para contestar. Gracias, senadora. Yo tengo una pregunta hoy muy clara para usted y para todo México. Sin acarreados, Sheinbaum no llena. Y hoy claramente se demuestra, hay un vacío brutal en las imágenes del Estadio Azul, del que por cierto usted es aficionada. Es evidente que en la Ciudad de México y en todo el país están abandonando a la señora Sheinbaum. ¿Usted por qué crea, por qué cree que eso está sucediendo? Muchas gracias, senadora. Pues mira, la verdad es que recursos tienen todos. Han robado demasiado durante este gobierno. Yo no estoy en contra de dos bocas, pero cuesta cuatro veces su valor. Es increíble lo que está pasando. Entonces, simplemente yo diría, pues regresando al tema, trabajemos en que esto no se consume. Ojalá pueda montar en contra. Ojalá después de la… La oradora me puede permitir un momento, por favor. ¿Con qué objeto, senadora Mónica Fernández? Preguntar nada más si la senadora Xochitl me acepta una pregunta. Acepta una pregunta la oradora de la senadora Mónica Fernández. Un minuto para su pregunta y dos para responder. Adelante. Gracias. Menos de un minuto. Nada más después de oír toda su disertación preguntarle por qué no votó hace unos momentos en la votación general del dictamen. Gracias. Estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho en bajar, la verdad. Entonces, lo lamento y ojalá pudieran poner mi voto en contra. Pero aquí sigo, senadora. A ver. No hay diálogos. Tardé en bajar, senadora. Debía preguntar por qué sus compañeros no están aquí. Que más de 20 compañeros de usted no están aquí. Y yo he estado aquí todo el día, senadora. Así es que me parece que… No hay diálogos, senadoras y senadores. Adelante, senadora Xochitl Gálvez. No hay diálogos, no hay diálogos, senadoras. Continúe con su disertación, la oradora. A ver, yo entiendo que se sientan mal, yo entiendo a los senadores de Morena que se sientan mal de cometer un atraco contra los trabajadores del Poder Judicial, porque su conciencia se los va a reclamar. Muchas gracias. Gracias.